Escena 1 toma 5 Bueno, me llamo Nahuel Voy a estar acompañando el rodaje de Durazno El documental que va a estar siguiendo a Ezequiel En un recorrido desde La Plata hasta Bolivia Algo de, por ejemplo, pensaba hoy o ayer Que la escena esa que hicimos ahí en el bosque Esa de la ira y eso, ¿no? Que es algo que por ahí como no lo hubiera Como cuando vi el material no se me hubiera ocurrido qué hacer Me daba un poco de miedo por ahí repetir lo mismo que había hecho él Como algo medio de imitar Que era medio, me parece medio No, me parecía medio como torpe, ¿no? Hacer como una imitación de Ezequiel Cuando es más, es que es como algo medio decorativo Y que no sé cuánto aporta, digamos, ¿no? Narrativamente o algo, no tenía dudas Y sin embargo nada, estuvo bueno que lo hicimos Que el lugar era muy lindo Que la luz estaba muy buena Que todo era muy especial Y que eso ganó por sobre la boludez De estar imitando una gestualidad de él O algo más Que no sé Para eso lo pones el material de Ezequiel, ¿no? Y sin embargo estuvo bueno Me vi muy parecido Y eso está bueno, es simpático Me parece como de golpe ver y... No sé, es como una boludez Pero está bueno que casualmente haya como de golpe un parecido Digo, todo desde un punto de vista estético No sé en el término más testimonial o documental Pero creo que también la idea de que yo esté participando Es no tanto por el momento, ¿no? No tanto que yo sea como una pieza Digamos, eso funde... Bueno, ayer te decía igual Como que en un momento te decía Como que está bueno que yo sea útil en un punto también, ¿no? Al rastrillaje o a la resolución No al trabajo mismo De ser que yo sea como una pieza útil Pero de golpe con lo que vi que hicimos ayer Me pareció que era como más estético Y estaba bueno Que le da como... Como se para... Como que uno puede... Es menos crudo